El mejor lugar posible, el puerto de Almería y su faro. Así se ha presentado una de las guías que edita el Instituto de Estudios Almerienses. Es la guía número 18 bajo el nombre de Faros, con un recorrido por las características y la historia de cada uno de ellos. Los dos primeros se inauguraron el 30 de abril de 1863, en Cabo de Gata y en Villaricos. El último, el Faro de Mojácar, en septiembre de 2021. Todas las guías son un éxito. Aquí tenemos a su coordinador, a Alfonso Ruiz. Ya en su momento el Instituto de Estudios Almerienses, el IA, hizo un libro sobre los faros que se agotó. En esta nueva edición se ha decidido hacerlo en formato de guía porque entendíamos que era lo idóneo. Y como bien decía Rosario, contar con Mario Sanz para coordinar esta obra ya ha sido redondo. Mario Sanz, farero desde hace 30 años, cuando convirtió la atalaya de Carboneras en su hogar, ligado a la cultura y a la protección de la naturaleza. Y junto a él, numerosos colaboradores. Empezamos con mis textos y luego fuimos añadiendo bastantes colaboradores. Por ejemplo, Javier C. Gandolfo, que es el guardián de la memoria de los Gandolfos, que son los fareros de Almería por antonomasia. Alfonso Viziana, que es el vigía de nuestro litoral, que están por ahí. Alfonso Montilla, que es el arquitecto del faro de Mojácar. Las fotografías de Paco Manzano, por supuesto. Además, el puerto de Almería también se suma a este proyecto en su nueva andadura más cercana a la ciudad. Abrir el puerto de Almería otra vez a la ciudad y a todos los almerienses. También es un trabajo que estamos haciendo junto a la alcaldesa, junto a María del Mar Vázquez. Y este es el primer pasito que hemos dado para esa apertura de nuestro puerto a la ciudad de Almería. La guía de los 13 faros almerienses ya está disponible. Con curiosidades como sus características luminosas propias, para que sean identificados desde Altamar, con sus familias de fareros y con sus propias historias.